Música Eres en mi corazón, el número uno, Señor Eres toda mi razón, como tú no hay ninguno No, 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 no Eres la fuerza de mi alma, la luz que me calma Mi paz, mi bendición Eres mi todo, eres mi todo Mi paz, mi bendición Eres mi todo, eres mi todo Vives dentro de mi corazón Eres en mi corazón, el número uno Eres toda mi razón, como tú no hay ninguno No, 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 no Eres la fuerza de mi alma, la luz que me da calma Mi paz, mi bendición Eres mi todo, eres mi todo Eres mi todo, eres mi todo Vives dentro de mi corazón Eres en el aire que respiro, en las gotas de lluvia En el llanto de un niño En el aire que respiro, en el aire que respiro, en las gotas de lluvia Eres en el aire que respiro, en las gotas de lluvia Eres mi todo, eres mi todo Vives dentro de mi corazón Vives dentro de mi corazón Eres mi todo, eres mi todo Mi paz, mi bendición Y eres mi todo, eres mi todo Vives dentro de mi corazón Colombia, República Dominicana Palmo Centero, Hoy No Music Jorge Morel y la Estación Cero Gloria a Dios Gracias por ver el video